Muy buenos días. Esta mañana es una mañana donde estamos con nuestra serie de evangelismo. Este pastor está hoy fuera del país en un congreso especial de juventud, la pastora, y hoy Dios tiene algo especial para nosotros también. Yo estoy expectante en esta mañana que Dios nos hable. Amén. Que Dios nos hable en este día. Ahora, creo que de las cosas más hermosas que un hombre o una mujer de Dios podemos hacer es contarle a otros acerca de lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. En la serie de evangelismo, de traer las buenas nuevas de Jesús, hemos hablado de cuatro elementos. Hoy es el cuarto y realmente es la última enseñanza de la serie. Dios me ha regalado el privilegio esta mañana de traer la palabra. Ahora, la primera, en Mateo 28, el Señor dice que le dijo a los discípulos que fueran a todas las naciones y enseñaran todas las cosas que Jesús dijo e hizo y que bautizaran, ¿cierto? Y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, el Señor, está con nosotros en esta mañana. Amén. Dios está con nosotros, está sobre nosotros y está entre nosotros. Es algo bien importante en esta mañana. La primera enseñanza que nos trajo nuestro pastor Gabriel era ir a buscar a los perdidos, a las personas que, y perdidos no tanto en términos despectivos, sino que no conocían, no conocían la luz del Señor. Señor, anunciar el mensaje de salvación, que Cristo es el Hijo de Dios y que la palabra de Dios revela al Hijo de Dios. Ir, ¿se acuerdan? Ir. Si tenemos nuestras notas, el segundo verbo era después de ir, era conectar. ¿Cómo, como comunidad de fe y de amor, nuestra identidad está en Cristo y como familia del Señor vamos y nos conectamos con las personas? En sus circunstancias, en sus necesidades, en sus problemas. Compartimos la vida de Dios a otros. Recordamos, recordamos como la iglesia primitiva, en Hechos 2, capítulo 2, 46, 47, dice que estaban unánime juntos, ¿cierto? Estaban juntos en la oración, perseveraban en la enseñanza de la palabra del Señor, en la comunión, los unos con los otros, y tomaban la cena juntos. Y Dios iba añadiendo a la iglesia los que iban siendo salvos. Y la iglesia del Señor sigue creciendo. El tercer domingo era edificación. ¿Cómo el crecimiento, estoy haciendo un repaso, cómo el crecimiento espiritual en el Señor, cada creyente compartía y edificaba también? Somos responsables los unos de los otros en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo cuando traíamos a una persona a los pies de Jesús, también éramos, somos responsables de su crecimiento espiritual? Aquí los traemos, aquí nos edificamos, pero somos responsables en amor. Los unos de los otros. Cada creyente comprometido con la edificación de otro creyente. Y hablamos de la importancia de los procesos que vivimos en nuestra congregación de formación, de discipulado. Revelar, revelar, sendas, los puntos de conexión, la escuela bíblica. Todo eso son realmente procesos de discipulado, de formación, para que juntos nuestra fe en Cristo crezca. Y hablábamos también, importante, el poder de la oración. A través de la obra del Espíritu Santo, la iglesia era edificada en la palabra. Hoy el tema es enviar. Enviar. Y para eso vamos a ir a Lucas, al capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Y vamos a ver cómo en los planes de Dios, tú y yo somos parte de la gran comisión. Tú y yo. Lucas, capítulo 9. Jesús va a enviar a sus doce discípulos. Lucas, capítulo 9, versículos 1 y 2. Jesús envía a los doce. Nuestro tema hoy, enviados por Dios. Y le he colocado un título esta mañana a la enseñanza. Y es, embajadores del reino de Dios. Tú y yo somos, ¿qué? Mira al embajador y a la embajadora que tienes al lado y dile, somos embajadores del reino de Dios. Somos embajadores. Así que mírate como un embajador, como una embajadora del reino de Dios. Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y lo hermoso es que le dice que no lleven nada adicional, no se pongan a llevar cosas adicionales, ni pan, ni dinero, ni mudas de ropa. El Señor está diciendo, yo soy suficiente cuando tú vas como mi embajador. Yo estaré todos los días hasta el fin del mundo contigo. Y el Señor Jesús está con nosotros en esta mañana. Somos sus, ¿qué? Embajadores. Saben que cuando se establece un gobierno en un país, lo primero que envían es un embajador que representa a su país. Nosotros estamos representando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Somos sus embajadores. Es muy importante en esta mañana. Les dio poder y les dio autoridad. Es hermoso como Jesús llama a doce. Pero no solamente llama a doce, llamó después, envió a setenta. Encontré que en la NBI dice setenta y dos. Y en la Reina Valera dice a setenta. Interesante que hay dos allí que setenta y setenta y dos. Dice entonces acá en Lucas capítulo 10, una página adelante, dice Jesús envía a los setenta y dos. Después de esto el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos. ¿Cómo los envió? De dos en dos. Y es hermoso como el Señor nos envía para que uno anime al otro. Recuerdo en un tiempo que salíamos en la iglesia a compartir la palabra. Era hermoso como el domingo venían familias nuevas a la iglesia. Y los visitábamos con un programa que se llamaba Evangelismo Explosivo. Tal vez algunos conocieron algo acerca de Evangelismo Explosivo. Básicamente era la presentación del Evangelio a las familias. Visitábamos las casas. Los martes nos reuníamos allí con mi esposa. Y salíamos con un grupo de hermanos y hermanas a visitar dos familias esa noche. Y compartíamos el Evangelio. Regresábamos a las nueve de la noche a dar informe. Los envió de dos en dos. Así que lindo que en esta mañana esté pensando con quién podrías apoyarte para juntos ir en pareja a compartir del amor del Señor. ¿Qué le parece? Embajadores que no van juntos. Vamos con Dios. Y vamos también, como dice, los envió de dos en dos para enviarlos delante a todo el pueblo en el lugar donde él pensaba ir. Dijo, es abundante la cosecha. Pero pocos los obreros. Pídale, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. La miez es mucha y los obreros son pocos. En esta mañana tenemos el privilegio de que el Espíritu de Dios nos va a enviar, nos envía, como embajadores a establecer el reino de Dios en los corazones de los hombres. Los envió de dos en dos. Doce, setenta, luego los quinientos. Jesús asciende a los cielos, es llevado a lo alto y más de quinientos fueron testigos de la resurrección, del poder y la ascensión del Señor Jesús. Doce, setenta, quinientos, tú y yo. ¿Qué le parece? Dios nos está llamando a ser embajadores del reino de Dios. Quiero ir a un pasaje donde el Señor se manifiesta, empieza a manifestarse en el libro de los hechos. Está allí, hechos capítulo tres. Está Pedro y están Juan. Y van a subir en ese momento al templo. Jesús ya ha ascendido a los cielos. Jesús ya ha enviado al Espíritu Santo. Recordemos que no podemos predicar el reino de Dios sin el poder y la presencia del Espíritu Santo. ¿Amén? No podemos. Solo no podemos. Imposible. Entonces dice en Hechos capítulo tres. Un día subían Pedro y Juan al templo a las tres de la tarde, que es la hora de la oración. Allí, junto a la puerta llamada La Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando Pedro vio al hombre, lo mira. El hombre lo mira a él. Ya está por entrar. Y Pedro con Juan, mirándolo, le dice, míranos. Y lo primero que tenemos que hacer cuando predicamos el Evangelio, como decíamos, hacer contacto. Entrar en contacto con las personas. Míranos, míranos. Y no nos mira a nosotros. Mira el que está sobre nosotros. Y en ese momento, es hermoso, el hombre esperaba una monedita. Era un mendigo, estaba acostumbrado a pedir. Y Pedro le dice, oro no tengo. Plata no tengo. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Y nos acercamos a las personas. Y la gente no tiene que mirarnos a nosotros, sino a aquel que está sobre nosotros. Y no es por nuestra capacidad humana. No es porque nosotros tengamos cosas. Humanamente somos. Pero Dios dice que Él, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y es hermoso como el reino de Dios abarca todas las vidas, todas las áreas del ser humano. Todas las áreas tienen que ver con levántate y anda. Cuando tú te acercas a una persona para extenderle el reino de Dios, estás diciendo a la persona en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate en tu matrimonio. Levántate en tu salud. Levántate en tu hogar. Levántate en tus finanzas. Levántate en tus relaciones. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho, levántate y anda? Todos los que estamos acá, creo la gran mayoría, hemos experimentado el poder y el amor del Señor. Y nosotros tenemos el privilegio de ser embajadores del reino de Dios. En el poder y la presencia del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Es hermoso como en Isaías, en el capítulo 61, en una palabra que se escribe 700 años antes de Cristo, el Espíritu Santo revela lo que sería el ministerio del Señor Jesucristo. Dice Isaías, capítulo 61, hablando del ministerio del Señor Jesús, que se aplica hoy también a nosotros como iglesia. El Espíritu del Señor, omnipotente, está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y solamente se ungían los reyes, los sacerdotes y los profetas. Me ha ungido y somos ungidos con la presencia del Espíritu Santo. Jesús fue ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los de corazón quebrantado, a los heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. Y no es contra los hombres, se han levantado a veces personas que en sus circunstancias, oprimidas por enfermedades, por situaciones, aún situaciones emocionales o espirituales. Pero es el año del Señor. Qué hermoso cuando nos podemos acercar a alguien y decirle, es el año de Dios para ti. Es el tiempo de Dios para tu vida. Dice también, a consolar a los que están de duelo, a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto. Traje de fiesta, en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantido del Señor para mostrar su gloria. Y reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Y en la Reina Valera dice, los escombros de muchas generaciones. Como iglesia estamos llamados a restaurar los escombros también de las generaciones. Es hermoso como el Señor llama a anunciar las buenas nuevas, a sanar a los heridos, a proclamar liberación, libertad a los cautivos, a pregonar el año del Señor y a consolar a los que están de duelo. ¿Cuántos hemos tenido la experiencia hermosa de compartir el amor de Jesús con otras personas? Vidas restauradas, vidas cambiadas, vidas transformadas, familias en desesperanza vuelven a la vida. Y somos embajadores del reino de Dios. Es hermoso como en el texto, cuando Jesús va a comenzar su ministerio, en Lucas, en el capítulo 4, entra a la sinagoga y se le entrega el libro del profeta Isaías. Y exactamente lee el pasaje y el cumplimiento está allí. Lucas, en el capítulo, es hermoso como dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. El Evangelio es integral, salvación del alma, sanidad del cuerpo, liberación del espíritu. Quiero que si está tomando nota, coloque estos puntos, son importantes. Cuando proclamamos el Evangelio, que es Jesucristo mismo, se establece el reino de Dios en los corazones de las personas. Y el Señor actúa en todas las áreas del ser humano. Diga, salvación del alma, sanidad del cuerpo, liberación del espíritu. Y eso es lo que hacemos cuando proclamamos el nombre del Señor. Somos embajadores del reino de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, donde Dios manifiesta salvación, sanidad y liberación. Es el primer punto de esta mañana importante. Pero Dios no solamente nos llama para traer el reino, sino extender su reino como embajadores. Y me llama la atención la palabra embajador que representa ese reino. Quiero que vamos a ver, por favor, en 2 Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando de esos embajadores del reino de Dios. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 11 en adelante. El ministerio de la reconciliación. Reconciliar es volver en amistad. Lo que antes estaba unido es separado por alguna situación. Pero en Cristo fuimos reconciliados y somos embajadores de reconciliación. No me levante la mano, pero ¿cuántos han tenido una discusión en casa con su esposo o su esposa? Es difícil, es fuerte. Pero qué hermoso cuando viene el momento de la qué. Quiero que tome la mano de su esposo o su esposa si está acá. Dígale, estamos reconciliados. Estamos reconciliados en Cristo Jesús. Nunca te acuestes bravo. No, es un secreto en la vida cristiana. No te acuestes bravo, no duermas con el enemigo. No, no es enemigo. No duermas con problemas, ¿cierto? Hay una pareja muy simpática que alguna vez decía que el secreto para un matrimonio feliz era que uno tuviera los pies fríos y el otro caliente, porque se calentaban mutuamente. Nunca te acuestes bravo con el otro. Bueno, embajadores de reconciliación. Dice, por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, amar al Señor, estoy leyendo en el versículo 11, tratamos de persuadir, y no somos nosotros sino el Espíritu Santo, a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos. Nuestro testimonio personal es importante cuando vamos como embajadores del reino de Dios. ¿Cómo nos percibe la gente? ¿Percibe Dios? ¿Perciben a Dios en nosotros, en nuestra forma de hablar, de actuar, de pensar? Es evidente lo que somos, y espero también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, dice el apóstol Pablo a los corintios, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por la apariencia y no por lo que hay dentro del corazón. Uno de nuestros valores hermosos en el punto de encuentro es que nos gusta la transparencia y no la apariencia, ¿cierto? No tenemos que aparentar, no tenemos que mostrarnos diferentes, que venimos a la iglesia y ponemos cara de ponqué, y salimos de la iglesia y ponemos cara de limón. No, tenemos que ser nosotros, el Señor en nosotros, con nuestras debilidades y con nuestros defectos. Claro que sí. Si estamos locos es por Dios, y si estamos cuerdos es por ustedes. ¿Cuántos estamos locos, en el buen sentido de la palabra, locos por el amor de Jesús? Locos por Jesús. O sea, apasionados por el Señor. Yo estoy esta mañana apasionado por Cristo, por eso estoy en esta mañana aquí. Por eso estamos aquí, apasionados por Jesús. El amor de Cristo nos obliga, nos costriña, nos empuja, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos, Jesús, para que los que viven, los que vivamos, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros y fue resucitado. El motor de nuestras vidas tiene que ser Jesús. El amor de Jesús. Él es el protagonista, es otro de los valores del punto de encuentro. Jesús es el protagonista. Diga, Jesús es el protagonista. Me llama la atención mi hija, en un grupo de evangelismo, salía con unos jóvenes y usaban unas manillas que decían, I'm second, yo soy segundo. Y la gente se preguntaba, ¿cómo así que I'm second? ¿Y quién es el first? ¿Quién es el primero? Jesús. Jesús es el primero. Que la gente perciba que Jesús es el primero en todas las cosas. Es bien importante en esta mañana. Más adelante el pasaje dice, no nos llevamos por las apariencias, sino por lo que hay en el corazón. Y más adelante Jesús murió por nosotros y resucitó. Esto ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie, según criterios meramente humanos, aunque conocimos a Cristo de esta manera, dice el apóstol, ya no le conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuántas cosas fueron colgadas en la cruz? A mí me gusta escribir. Tengo una cantidad de diarios. Mi esposa me decía, ¿y tú lees todo lo que escribes? Y sabe que en cada uno de esos escritos, aquí tengo uno de mis, y tengo una colección. Bueno, es hermoso escribir lo que dio la historia del Señor, la historia del amor de Jesús con nosotros. Es hermoso que nosotros podemos saber que todo lo que está pasando en nuestra vida es real. Y más adelante el Señor nos dice entonces que ya no vivimos para nosotros, ya no miramos las cosas como las veíamos antes. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El hombre que me predicó, mi amigo César. César es un hombre muy querido para mí, compañero de universidad, estudiando en administración. Y este chico empezó a hablarme, pero más que hablarme de Jesús, empezó a mostrarme a Jesús. En su forma de tratar, en su forma de aconsejar, en medio de todas las cosas, y en medio de todas mis cosas difíciles, yo le abrí mi corazón a él. Y todos los billones sacábamos tiempo para conocer a Jesús a través de la Escritura. Y ese día, ese año 80, tiempo atrás, salimos a caminar y me dice, Álvaro, ¿tú eres feliz? Dije, claro, yo soy feliz. Tengo amigos con mis papás, no somos ricos, pero vivimos cómodamente. Ahora nos graduamos en la universidad y me voy a ir a México, a Suiza, a especializarme. Tengo novia. Espero que no le ponga el... Yo era muy gallinazo. Ya no soy gallinazo, ya espero ser en el Señor, un águila del Señor. Ya se me cayeron las plumas esas oscuras y ya quiero volar a las alturas diferentes. Y yo me acuerdo que en esa pregunta tremenda, yo escribí en mi cuaderno, porque ya desde esa época escribía un diario, ¿por qué soy feliz? Y llené como tres páginas. Y después, ¿en qué área no soy tan feliz? Y llené como siete. ¡Wow! Preguntas. A la siguiente semana le estaba diciendo a César, yo quiero conocer más de Dios. Y le estaba entregando mi vida a Jesús. Si tú existes, quiero que entres a mi vida y me cambies. Y aquí estoy, amando y apasionado por Jesús. Amén. Espero que sea su experiencia. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y eso nos da a nosotros la autoridad para establecer el reino de amor en los corazones de las personas. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió. A mí me encanta llamarme embajador de reconciliación. Yo no separo parejas. Yo uno parejas. Espero que usted sea de los que une parejas. No se siente la mitad separar la pareja. Hay personas que les gustan los triángulos amorosos. A mí no me gusta. El único triángulo que permito en mi matrimonio se llama el Señor en medio de mi esposa y yo. Allí. Lo que Dios une. El hombre no lo separa. Dice más adelante entonces, esto Dios por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos el ministerio como iglesia de reconciliar a los hombres como si Dios mismo rogara por nosotros. Yo digo, ¡guau! Reconciliados con Dios. Qué encargo impresionante. Somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios al que no cometió pecado alguno. Hablando de Jesús. Por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios en Él. Es un cambio de camiseta. Mi iniquidad por su santidad. Y qué hermoso nosotros poder llevar a la gente a los pies de Cristo a que sus vidas sean transformadas por el amor de Jesús. Estableciendo el reino de Dios en sus corazones. Embajadores de su reino. Y dice también el apóstol cuando dice ¿Cuáles serían entonces las credenciales de los embajadores? Y en la misma carta de los corintios dice que somos carta abierta. Somos carta escrita. Dice en Corintios 2.14 Si está tomando nota. Somos carta escrita en el corazón de Dios. Conocida y leída por todos los hombres. Escrita, expedida. No por nosotros, dice el apóstol Pablo a los corintios. Escrita, no con tinta. Sino con el Espíritu del Dios vivo. No son reglas. Aunque guardamos los mandamientos por amor. Es el Señor Jesús que nos ha alabado. Que con su sangre nos ha transformado. Y el Espíritu de Dios ha colocado su vida en nosotros. El Espíritu de Dios. No en tablas de piedra. Sino en corazón de carne. Somos embajadores que somos cartas abiertas. ¿Qué lee la gente en tu vida? Cuando la gente se acerca a tu vida. Lee. Mira cómo está tu vida. Antes de que me hables del Señor. Muéstrame al Señor con tu vida. ¿Qué lee la gente en ti en ese día? Mi diario. Querido diario. ¿Qué escribirías ese día en tu diario? Señor, hoy reflejé a Jesús. Hoy la gente vio a Jesús en mi vida. O reflejé algo diferente. Somos embajadores del reino. Pero también dice el apóstol Pablo. Fuera de que somos embajadores. Dice, en Segunda de Corintios. También dice que somos olor grato de Jesús. Fragancia de vida a los que se salvan. Mi esposa cuando salgo de casa. Me huele. Me abraza y me. Hueles bien. Pero si algún día se me olvida. La loción o la fragancia me dice. No te echaste. No te echaste fragancia. Ay, perfume. Creo que cuando la gente se acerque a nosotros. En medio de las necesidades. Y tomemos la mano de la gente. Como Pedro y Juan. Oro no tengo. Plata no tengo. Pero lo que tengo. Te doy. La gente perciba fragancia de Jesús en ti. Y tome tus manos. Y las manos tuyas son las manos de Jesús. Sí, Jesús utiliza tus manos. Jesús utiliza tus pies. Jesús utiliza tu boca. Lloraban estos días, Señor. Quiero. Quiero ver la vida y las personas. Con los ojos de Jesús. ¿Cómo ves a la gente que está alrededor tuyo? A veces los ves con todos sus defectos. Hay una canción que cantábamos en las escuelas dominicales. Que decía, sabías que tú eres especial. Sabía que tú eres. No hay nadie como tú. Allá en el cielo tan especial. Con tus defectos y cualidades. Como tú. No hay. ¿Te acostumbras a ver los defectos de la gente cuando te acercas a ella? ¿Ves el punto oscuro en la hoja blanca? ¿O empiezas a descubrir las cosas hermosas que Dios ha hecho en ella? Yo quiero ver la vida y las personas con los ojos de Jesús. Yo quiero ser las manos de Jesús. Para levantar y sostener las personas en su amor. Como Pedro y Juan cuando levantaron a este hombre lisiado. Que en el momento en que fue levantado se afirmaron sus pies. Cuando nos acercamos a la gente o el Señor se acerca a través de nosotros a la gente. No sabemos cómo Dios va a obrar. Pero Dios está obrando. Como la canción que cantamos. Dios está obrando. A través de tu vida. A través de mi vida. Aunque somos vasijas de barro. Vasijas de barro. Pero el Evangelio está en nosotros. Con nuestros defectos. Con nuestros errores. Es hermoso también que quiero ser los pies de Jesús. Para llevar las buenas nuevas donde Cristo no ha sido conocido. Me quema evangelizar. Me quema llevar a los pies de Jesús a la gente. Me abren la puertica y yo pongo el pie y quiero hablar de Jesús. Quiero mostrar a Jesús. Amo a Jesús y quiero que la gente ame a Jesús. ¿Te quema ser embajador del reino? ¿O no? Pero quiero también que mi boca sea anunciadora de las buenas nuevas. Para consolar. Para aconsejar. Para bendecir. Para restaurar. Para expresar el amor de Jesús de manera real a otros. Qué hermoso que esta mañana cuando salíamos con el Evangelismo explosivo. La primera pregunta era. Si hoy Dios te llama al cielo. Si mueres hoy. ¿Estás seguro de que vas al cielo? Esa pregunta la he hecho miles de veces a mucha gente a lo largo de tantos años. Y la gente responde de muchas maneras. Recuerdo que estábamos con un grupito en las sociedades bíblicas. Con un grupito. Dios nos abrió la puerta con una comunidad religiosa. Y estábamos haciendo un pequeño estudio bíblico. Habían comprado unos Biblias y Nuevos Testamentos. Y había como 15 monjitas y unos 10 catequistas. En la sociedad bíblica me decían que me iban a comprar un Clériman. Porque era chistoso que Dios había puertas en muchas comunidades religiosas. Entonces ese día la pregunta que le hice a las monjitas y a los chicos que estaban allí. Les dije. Si hoy mueres. ¿Estás seguro de que vas al cielo? ¿Estás segura? Y todas me decían diferente. No, yo no he hecho suficientes obras por acá, por allá. Y una monjita me dice. Si muero hoy, voy al cielo porque tengo a Jesús y amo a Jesús y lo tengo en mi corazón. Y el tema fue cómo tener seguridad en la tierra de vida eterna también en el cielo. ¿Eres embajador y embajadora de reconciliación? ¿Su amor me empuja, te empuja, me motiva? Encontré un poema que me pareció extraordinario y quiero leerlo. De Teresa de Jesús. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar de ofenderte. Tú me mueve, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus ofrendas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amaría. Y aunque no hubiera infierno, te temería. No me tienes que dar para que te quiera. Pues aunque lo que espero, lo que espero no esperara. Lo mismo que te quiero, te quisiera. No me cabe duda que esta mujer amaba a Jesús con todo su corazón. Y a veces colocamos a la gente en cuadritos. ¿De qué grupo religioso eres? Y ponemos una cantidad de casillas, pero nos olvidamos que la gente percibe. Lee. Somos cartas. Somos cartas abiertas y leídas. Somos fragancia de vida o de muerte con nuestro testimonio. Somos embajadores del reino de Dios. Embajadores de reconciliación. Vamos entendiendo esta mañana la importancia del llamado que Dios nos ha hecho como iglesia. Jesús dijo, no dijo quedaos. Dijo it. Y en ese it, tenemos que hacer lo que hemos, ir, conectar a la gente, edificarnos unos a otros y prepararnos, pero ser enviados por Dios. Y esta mañana el Señor quiere enviarnos como iglesia a llevar las buenas nuevas y establecer el reino de Dios. ¿Cómo extender el reino? Es mi tercer punto. Hemos tocado el tema de cómo Dios levantó a ese mendigo a través de Pedro y de Juan. Y cómo Dios hace milagros en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en lo relacional. Hemos tocado también cómo somos embajadores del reino de Dios y que llevamos cartas, cartas abiertas. Leídas por los hombres. Que hay fragancia de Jesús en nosotros. Y cómo somos manos. La vida de Jesús, los ojos, las manos, los pies de Jesús. Ahora, el cómo extendemos el reino. El Evangelio es Cristo que murió por mí en una cruz y resucitó. Y nos hizo sus embajadores para que vayamos. Si está tomando notas, quiero que tome notas de estas citas bíblicas. No las voy a leer, pero quiero que las estudie en casa. Embajadores de paz. Lucas 10, 1 al 9. Embajadores de amor. Primera de Corintios, 13, 1 al 3. Embajadores de reconciliación. Segunda de Corintios, 5, 17 al 20. Embajadores de su poder. Segunda de Corintios, 3, 6. Y primera de Corintios, 2, 1 al 5. Embajadores de su salvación. Segunda de Corintios, 5, 21. Lo leímos. Embajadores de su sanidad. Y de su liberación. Me gusta mucho la definición de Darro Miller sobre evangelismo. Evangelismo es la transformación de los individuos, las familias, las naciones y las instituciones. Transformación de los individuos, familias, naciones y instituciones a través de la palabra de Dios. Y la influencia del Espíritu Santo, estableciendo los principios y el gobierno de Dios, el reino, en la tierra, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece esa definición? Evangelismo es la transformación de los individuos, familias, naciones e instituciones a través de la palabra de Dios. Evangelismo es la influencia del Espíritu Santo, estableciendo los principios y el gobierno de Dios en la tierra, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo coincide con nuestra misión como iglesia del punto de encuentro. Impactar, digamos, impactar activamente en la restauración de la sociedad mediante la formación de discípulos auténticos de Cristo. Restauración de la sociedad a través de auténticos discípulos de Cristo que establecemos su reino en medio de los hombres. Esa es nuestra misión. Bueno, cada área, decía Abraham Kuyper, ministro holandés, teólogo y fundador de la Universidad Libre, cada área del hombre debe estar bajo el Señorío de Cristo y cada aspecto de la cultura debe ser redimido para la gloria de Dios, el establecimiento de su reino y el desarrollo de las naciones. Somos respuesta en Colombia como iglesia para transformar el país en todas las áreas. ¿Lo cree? Amén. Establecer el reino de Dios en todas las áreas. Termino esta mañana antes de orar con las palabras de Jesús, cuando en Mateo 25 dice, Venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo Dios ha preparado un reino y somos un reino de reyes y sacerdotes, dice también la palabra. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste en la cárcel. Y viniste a mí. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Dice, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo estuviste enfermo? De cierto les digo que lo que hicieron a uno de estos, los pequeños, mis hermanos, a mí me lo hiciste. Somos embajadores del amor de Jesús. Cristo va adelante nosotros, entre nosotros, sobre nosotros. Y no podemos hacerlo sin aquel que sería enviado, el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, mi casa, Judea, mis vecinos, Samaria, mi ciudad y hasta lo último de la tierra. Mis generaciones, yo y mi casa, serviremos al Señor. Señor, yo quiero ver esta mañana las manos de los embajadores y embajadoras del reino de Dios. Levante sus manos esta mañana. No lo haga como algo obligatorio. Simplemente cierre sus ojos y dígale, Señor Jesús, esta mañana hemos sido desafiados a ser tus embajadores, a llevar tu reino que consiste en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu, en los corazones de los hombres. Señor Jesús, ve conmigo a mis vecinos, ve conmigo a mi sitio de trabajo, ve conmigo a mi universidad, ve conmigo a aquella persona que está en la calle, ve conmigo a los que no te conocen en mi familia y que tu reino se establezca en ellos. Perdóname porque a veces me he conformado con estar salvo, pero no he llevado tu salvación a otros. Hoy como iglesia me comprometo. Dile, me comprometo. Dame de nuevo. Dame amor por los perdidos. Dame el fuego de tu Espíritu Santo. Para ir en el nombre de Jesús y establecer tu reino. Amén y Amén.